¿Qué tiempo tiene en el Evangelio? Nací dentro de la edad, no es lo mismo crecer dentro del Evangelio a que el Evangelio te crezca por dentro de la vida Pero nos gustaría que nos hable de cosas que estoy vivido en el ministerio que te han marcado, que te han sacado las cosas que podamos mencionar, es el proceso El ministro que es llamado por Dios Dios lo pasa por situaciones y lo lleva a desierto, para todo aquel que Dios llama Dios lo pasa por el desierto Yo iba a la iglesia con solo pantalón y en la obediencia es que está la victoria Yo intenté irme a trabajar para Bábaro Y yo ver ministro que Dios está sanando cáncer, liberaciones sobrenaturales Que Dios te bendiga, Dios te guarde Tu hermano y amigo evangelista Sterling Valdez Bienvenido a este tu programa Cosas que viven los ministros Y estoy aquí al junto de este evangelista, un hombre de Dios, un gran amigo El evangelista Luis Paredes Luis Paredes, preséntate, dinos quien eres, de donde eres Amén, esta alguien Dios te bendiga Amén Para mí es un placer y un honor compartir con usted Y salir en esta plataforma que sé que será de gran bendición para muchas personas Respondo al nombre Luis Paredes Ramírez Somos de San Pedro de Macorí Municipio Consuelo De ese pueblo, ministro Amén, amén Entonces, tú actualmente estás ejerciendo el ministerio Sí, estamos ejerciendo el ministerio ¿Qué tiempo tienes como predicador? Tengo aproximadamente como cinco años Cinco años, ok Y de tú aceptar al Señor, ¿qué tiempo tienes en el evangelio? Yo realmente nací dentro del evangelio Pero mi convicción, donde pude discernir realmente que es el evangelio Fue, tengo ocho años Porque cuando joven, o sea, no es lo mismo Crecer dentro del evangelio A que el evangelio te crezca por dentro de ti Wow Entonces, cuando joven me aparté A la edad de 17 años A acepté al Señor nuevamente Y tenemos ocho años Sirviéndole al Señor fielmente Ok, tú sabes, este programa trata sobre cosas Que vivimos los ministros en el ministerio Sabe que este es un camino de rosa Pero hay espina Hay momentos que uno tiene ánimo de soltarlo todo De devolvernos Hay momentos de lágrimas Es fuerte la guerra Las situaciones que se enfrentamos Pero nos gustaría que nos hable De cosas que tú has vivido en el ministerio Que te han marcado Que te han sacado lágrimas Y cómo Dios te ha ayudado a salir de esas situaciones Bueno, estas cosas Que podamos mencionar Es el proceso Eso es algo que es esencial en la vida del ministro El ministro Que es llamado por Dios Dios lo pasa por situaciones Y lo lleva a desierto para formar Vamos a... Es decir que hay personas O sea, que lloran, gritan Y claudican muchas veces en contra de Dios Porque ellos piensan que ser ministro de Dios Es cualquier cosa Ser ministro de Dios es algo de sumo compromiso Cosa a la cual yo he vivido como ministro de la palabra del Señor En el ministerio Me acuerdo que cuando el Señor me llamó Después que el Señor me llamó al ministerio evangelista Yo tenía un solo pantalón Y yo viví tres meses con ese solo pantalón Ese pantalón yo me lo ponía en la noche para ir a la iglesia En lo que estaba en el día Lo lavaba Y volvía O sea, tú estabas en una escasez económica Cuando Dios te llamó Barón En ese tiempo Barón, una escasez terrible Porque todo aquel que Dios llama Dios los pasa por el desierto Sea por X O ciertas cosas que Dios quiere trabajar en el hombre Y Dios quiere formar en el hombre Para luego Dios glorificarse Yo iba a la iglesia con un solo pantalón Y el día que arreglé ese pantalón Lo lleva el satre Sabe que nosotros evangelistas muchas veces no damos ropa Pero el Señor que me regaló ese pantalón Era más gordo que yo Yo era más flaco Yo era más delgado Y cuando me regaló ese pantalón Era un pantalón sumamente ancho Y cuando lo llevé al satre, barón Las cosas en el Señor son fuertes Tú no trabajabas con eso No, yo no trabajaba con eso Yo agarré y lo arreglé Y cuando me senté en una silla de la casa Que tenía un clavo, se me rompió El mismo día que yo arreglé el pantalón donde el satre Agarré nuevamente el otro día Y arreglamos el pantalón Otra de las cosas que he pasado Es de eso del empleo, ministro Nosotros los ungidos que Dios nos ha llamado A depender de Él A depender totalmente de Él Somos criticados y perseguidos ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te llama a tiempo completo Aún sin tú pedirle a la gente Tú le molestas a ellos O sea, Dios te llamó al ministerio A tiempo completo Y cómo fue ese proceso Porque yo conozco muchos predicadores Que son buenos predicadores Pero no han tomado la iniciativa De dedicarse al ministerio Porque se pasa mucho Sí, ministro, se pasa realmente Pero yo digo que en la obediencia Es que está la victoria Porque Dios sustenta Dios bendice Dios prospera Y dice en su palabra que si Él sustenta las aves de los cielos Cuánto más a nosotros que somos hijos de Él Dios, cuando Dios me llama A vivir por fe Como decimos A tiempo completo Yo Trabajaba En un picapollo Que le dicen el galpachito En Consuelo Tú vas al gimnasio Toma brother Anteriormente Había un picapollo al frente Y ahí yo sazonaba los pollos Limpiaba los pollos Yo hacía muchas cosas Yo era ayudante de cocina Y qué pasa Ahí se armaron turbulencias Hasta que el negocio cerró Yo no entendí El propósito de Dios allí Yo quería emplearme de nuevo Qué pasa Yo voy y me empleo nuevamente En una boutique Esa boutique Donde venden Tenis Donde venden piezas de ropa Donde venden piezas Donde venden Guantes Zapatillas Cosas deportivas Sabes que eso tiene Muchas salidas Aquí en Dominicana San Pedro de Mascorea Es una tierra Que pares peloteros Y tú sabes Que el que El que se define Por esa área De vender cosas De peloteros Es un fluir Porque los niños De 5 años Están jugando pelotas Hasta los 20 22 23 24 25 Qué pasa Que en ese proceso Que estoy trabajando Allí también Me dejan Encargado de todo Yo estaba en la calle De La Patana Hermano Es una locura Pero es cierto Cerró También La boutique La boutique Quebró No se vendía nada Un desorden Pero todavía Tú no entendías El mensaje Que Dios te estaba enviando No yo no entendía Hasta que mi mamá Me dijo Mi hijo mira Comienza a buscar a Dios Y deja que sea Dios Que te guíe Y te dirija En lo que quiera hacer contigo Porque yo siento De parte de Dios Que Dios no quiere Que tú trabajes ahora Y yo Obedecí Obedecí al Señor Y como joven O sea Tú entendiste O Dios te dijo Te quiero para una función Te quiero para esta Esa área Te necesito fuera De un empleo ¿Cómo fue Que tú entendiste Que Dios te estaba llamando A trabajarle a él? Bueno Mi mamá Cuando me da el consejo Yo comencé a buscar A Dios Y el Señor trató conmigo Y me dijo Sí Te quiero completo En el ministerio Por ahora mismo No quiero que este Me le emplee A hombres Trabájame a mí ¿Qué tiempo tú tienes Actualmente En el ministerio Tiempo completo? Tengo Cinco años Cinco años Cinco años Porque Yo porque He estado Ministrando Esos cinco años Buscando a Dios Y Dios me ha sustentado Dios me ha suplido Todo lo que me hace falta Es ropa Zapato Del pan necesario E incluso Estar en meses atrás O años atrás Yo quería emplearme Ok Yo quería emplearme Como ministro A veces decimos Señor Tú haces milagros Tú haces señales Prodigios Tus siervos No saben honrar A los hijos tuyos Señor Y yo me indigné Y yo le dije Señor Yo despendo de ti Pero tú dices En tu palabra Que hay que honrar La y que honra Se merece Y yo intenté Irme a trabajar Para Bávaro Ok Cuando yo iba A tomar la decisión Dije Dios Yo voy a Dejar el ministerio acá Y me voy a trabajar Para Bávaro Tú sabes El momento Que se le presentan A uno como ministro O sea Tú decidiste Ir a un empleo Porque no estaba Predicando O porque Donde estaba predicando Quizás las ofrendas No llegaban Para su tentate ¿Cuál era el asunto? Eso era No era porque No estaba predicando Porque gracias a Dios Siempre estamos activos Aún hasta en los hogares En la calle Siempre estamos activos Haciendo el trabajo de Dios Dios sanando Libertando Revelando Haciendo cosas extraordinarias Era porque Donde Dios no llevaba Habían personas Que Dios Le tocaba Y veían Los que Hundebrecían su corazón O sea Me usaban Para la hora del milagro Tampoco le pedían No, no, no Porque realmente Ni exigía Para unos El que me conoce Talín Puede más o menos Testificar Para la gloria Y honra del Señor Porque yo entiendo Que Dios Bendice Dios Abre puertas Dios Toca personas Para que te bendigan Y yo ver Ministro Que Dios está sanando Cáncer Liberaciones Sobrenaturales Y la gente Queriendo aprovecharse De eso solamente Del ministerio Y se olvidan Del vaso Yo dije Dios Me voy a ir Pero Dios Oye Como Dios me responde El Señor me dijo El camino Estás ahí Si tú quieres Vete Eso como fue En forma de amenaza Como le dijeron a Pedro Si Si tú quieres Vete tú también Ajá Si tú quieres Vete tú también Cuando yo escucho esto Me estremecí Mi espíritu Se estremeció Cuando Dios Me ministró Esa palabra Que me habló fuertemente Yo dije Guau Señor Perdóname Dios Sabes que los quiero hacer Por un momento Por cosas Por necesidad Y que quiero valerme Porque yo como hombre Señor No me gusta Ni que depender De otro Porque Tú sabes que Hay un tema que dicen Un dialecto Que dicen Tú no tienes que esperar Que otro Matique Para tu traga Y muchas veces Los ministros Vivimos eso Estarling Eso no sale en la predica Eso no sale en los mensajes Pero vivimos esto A veces salimos De un escenario Donde Dios Sanó a 15 A 20 gente Hermanos Que ya están desechados Por los médicos Y oramos por ellos Y Dios hace milagros Extraordinarios Dios hace señales Y prodigios Y ellos dicen Barón Dios te bendiga Pero anteriormente Consultaban a los brujos Los brujos Los engañaban Honraban al diablo Y a los demonios Pero no saben Honrar a los hombres de Dios Mayormente aquí En República Dominicana Es que casi se vive esto Príncipe Que no saben honrar A los hombres de Dios No es alastán Ni al ladrón Ni al saqueador Al ungido de Dios Porque los ungidos de Dios Deben ser honrados No lo digo esto Para que la gente Me comiencen amando No, no, no Y entienda Que el que está viendo Este video El ministro No cobra Ni yo tampoco Cobramos por predicar Simplemente Estamos trayendo Colación Para abrir Un poco de conciencia Mira A mí me escribió Una pastora Y me dice Porque a ustedes Los predicadores Quieren que le den ofrenda Yo le dije Bueno pastora Nosotros Algunos predicadores Hemos sido seleccionados Y dedicados Amén Al ministerio Amén Gloria a Dios Que resulta Que uno deja empleo Pero uno tiene familia Y tiene sustento Sí ¿Qué pasa? La pastora me dice No, porque usted tiene que trabajar En el día Y predicar en la noche Yo le dije Mira Lo sencillo es Que donde usted viva Si yo tengo un empleo No le puedo ir a predicar ¿Por qué? Porque tengo que estar En la mañana En un empleo Y eso entró A un nivel de conciencia En la pastora Porque yo creo Que hay gente Que se han llamado Ellos al ministerio Completo Porque no le gusta trabajar Amén Ahora, todo el que Dios Ha llamado Al ministerio Al tiempo completo Le gustaba trabajar Amén Dios nunca ha llamado Bajo Amén Todo el que Dios Ha llamado Lo ha sacado De un empleo Amén Y como dice mi pastor Que el que Dios Llama al ministerio Al tiempo completo Hay evidencia Amén De que Dios lo llamó Amén Ahora, ministro Cuando llegaste A ese punto Que hiciste Tomaste la decisión De irte Bávaro Fuiste O no fuiste O ¿Qué sucedió con eso? Realmente yo no llegué Ahí a Bávaro Cuando Dios Me ministró Yo me distuve Y una palabra Que me marcó Que cargo con ella Hasta hoy Y el Espíritu Santo Nuevamente volvió Y me dijo En el monte Otra vez Me dijo Mi obra Es la mejor empresa Del mundo Donde sus pensiones Son externas Gloria Me estremeció El Espíritu Santo O sea Que tú trabajas Secularmente Y quincenalmente Hay una pensión O mensualmente Que te dan Pero eso no es Eso es un externo Eso tú te mueres Ya Te fuiste Ya eso pasó Y si te voy a dar El trabajo también También pasó Se fue O sea Y cuando Dios Me ministró eso Dios me dio a entender Con ese mensaje Que es mejor Trabajarle a él Porque trabajándole a él Allá Allá arriba No hurtan Allá La pulilla no entra ¿Sabes? Nosotros tenemos Nuestra recompensa Y cuando le trabajamos A Dios Uno se siente bien A pesar de todo Lo que pasa Que hay un momento Determinado Donde la humanidad Del hombre Se manifiesta Que todos los Llamados y ministros Han pasado por esto Y pasan Donde se ven En situaciones adversas Su situación es difícil Pero con una gloria Barón encima Con una unción Sobrenatural ¿Saben quienes vivieron Eso bíblicamente? Pedro y Juan La Biblia dice Que Pedro y Juan Iban a la hora sexta De la oración Y un paralítico Le dijo Demen algo Pedía la ismosna Y esperaba algo De ellos Ellos le dijeron Nosotros no tenemos Plata ni oro Pero dos Brungidos llenos de Dios No tienen ni uno Pero de los que tenemos Te damos Reciben el nombre De Jesús Se levantó Barón y el paralítico Se levantó Así el pastor Evangelista Que no salen En entrevista Por vergüenza Porque son gente Tú sabes Bajo perfil Personas que no Les piden a nadie Personas que oran Por la persona Y la gente Reciben sanidad Y están esperando Y están esperando en Dios Y a veces han querido Abandonar el ministerio Por esa situación Y hay muchos Que lo han abandonado Hay muchos Que se han ido Porque como ministro Vivir esa situación Es difícil Es difícil Es duro Si es duro Hasta que Porque Dios Tiene que procesarlo Amén Porque Al que Dios No procesa No lo bendice Amén Y si te está procesando Es porque te quiere bendecir Amén Ahora Algo que tiene que tener Bien claro Todos los que no estés Escuchando El ministerio De tiempo completo No es para todo el mundo Amén Es para gente Que Dios Haga llamado Amén Porque el llamamiento No lo hacen los hombres Lo hace Dios Dios te llama Para una obra específica Lo digo por experiencia Yo tengo más de 12 años Trabajándole a Dios A tiempo completo Dios no paga Los 15 Ni los 30 Pero paga Uno pasa por situaciones Que a veces Uno se levanta Y uno no sabe Que va a comer Eso es vivir por fe Sin pedirle a nadie Porque El ministerio A tiempo completo Ministro Ha sido muy desacreditado Por mucha gente Que salen a pedir Salen Incluso Ultan Usando El nombre El nombre de Dios Pero yo creo Que todavía hay hombres Que se están guardando Que le están creyendo a Dios Amén Y están viendo esta situación Entonces ¿Qué consejo Tú le podías dar A estos evangelistas Que quizás Dios Lo está llamando Al ministerio De tiempo completo Y tienen miedo Porque quizás Por ejemplo Yo comencé El ministerio De tiempo completo Cuando me casé Creo que tú Creo que tú Estás soltero Todavía estamos Esperando en Dios Exacto Entonces Hay personas Que tienen hasta Su familia ¿Qué consejo Tú le darías A esa persona Que quizás Dios lo está llamando Pero tiene miedo Soltó Un empleo O algo Que estén Haciendo Cotidianamente Bueno El consejo Para mí O sea El consejo Mío Para ello Es Que hay dos Hay dos puntos O sea Yo estoy mirando Ahora desde dos perspectivas Los casados Y los solteros Yo voy a hablar Concendiente A los solteros Porque estoy soltero Pero después Voy a hablar Concendiente A los casados Bíblicamente O sea Nosotros los solteros Y los evangelistas Que están solteros Yo les refiero Y los consejos En el Señor Que se rindan al llamado Porque realmente Cuando hay un llamado Sobrenatural En tu vida Aunque tú te afanes Y quieras avanzar Y quieras progresar Vas a estar siempre En el mismo lugar Hasta que no entiendas El propósito de Dios ¿Sabe? Entonces Hay personas Que van al trabajo Y se emplean Secularmente Y se la han interpretado Como se la armó A Joná En medio del mar ¿Sabe? Porque el destino Era de llegar a Nínive Entonces hay gente Que cogen Su propia Toman su propia decisión Y secularmente No es malo El problema No es con el hombre El problema No es conmigo El problema Tuyo es con Dios Que Tú y Dios Saben Que hasta que tú No te pongas En el lugar correcto Tú no serás funcional 100% Al llamado De la cual yo te llamo Esos son a los que están solteros ¿Sabe? Que pueden buscar a Dios Ahora mientras pueda ser hallado No tienen limitaciones No tienen limitaciones Los casados Bíblicamente hablando Yo cojo a Pedro Como referencia Pedro era un tipo Que tenía suegra Y si tenía suegra Era porque tenía novio O tenía esposa Pero ¿Qué le dice el Señor? El Señor le dijo Pedro Sígueme Y serás Pescadores de hombres ¿Sabes por qué Yo resalto acá? Porque hay mucha gente Que critican Aún dentro del pueblo De Dios Y dicen Mira Se quiere casar Quiere tener novia Quiere tener hombre Quiere tener mujer O la mujer Y no tienen un sustento Mira cuando Dios llama Dios reparda Yo creo que hay que prepararse Para el matrimonio Claro está Hay que prepararse Para la familia Claro está El problema está Es cuando tú te lanzas Sin Dios llamarte Por otra cosa Es cuando Dios te llama Al ministerio ¿Qué el Señor le dijo a Pedro? Suelta la pesca Que serás pescador de hombres Pero Pedro tenía una familia Claro Pero ¿Qué dice la palabra? Que el Señor multiplicaba A los parecidos peces Judas era tesodero O sea que había Una finanza En el ministerio de Jesús Y yo me imagino Yo parefasiando No que dice la Biblia Que posiblemente El Señor le decía a Pedro Coge de la ofrenda Y ve y va a la casa Porque Dios Llega un momento determinado Que aunque no te das Por abundancia Te mantiene Del pan necesario Hasta equitiempo ¿Sabes? Entonces hay Pedro Que Dios lo llamó A suelta la pesca Y cuando hablo de la pesca Estoy hablando De cosas seculares Pero tiene miedo Por eso es que Cuando el Señor muere Pedro vuelve a lo que hacía antes Porque se murió El que multiplicaba Los panes y los peces Ya no va a haber milagro de comida Ya no va a haber milagro de comida Ya no Los panes y los peces No se van a multiplicar Y el que resucitaba Y hacía cosas extraordinarias La gente Se desbarató el ministerio Se desbarató el ministerio Hay que volver a trabajar Hay que volver a trabajar Y aún el mismo Señor Fue llamado a tiempo completo Aunque un tiempo Trabajó con Con José Según los estudiosos Que era campintero Pero el Señor Tenía mujeres Que le suplían En el ministerio Estaba Juana Estaba Chusa Esposa de Juana Que era esposa de Chusa Independiente de Herode Un hombre del palacio O sea que Dios Muere de diferentes lugares Para sustentarte En el ministerio Y yo le aconsejo A hombres y mujeres Que están escuchando Esta entrevista A pastores Profetas Adoradores Ríndete Porque tú eres un propósito Enviado desde la eternidad Para cumplir una opción Aquí en esta tierra Y hay personas Que por tu causa Se están perdiendo Porque Yo puedo llegar a un lugar Y puedo predicar Pero Dios dijo Que a través de ti Es que va a ser ese milagro Aunque yo ore por ello Tú estás destinado Y destinada Con un propósito Sobrenatural Hay gente Que tiene que levantarse Dice la Biblia Ahora esto es para gente valiente Que le crean a Dios Ese es el detalle Stalin Stalin El detalle no es que Yo le creo a Dios No la Biblia dice Por la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve O sea Yo soy un tipo Con mi vigor Yo soy fuerte A mí me Yo trabajo hasta Con Trucio Barón Yo trabajo de todo A mí me gustaba No le tengo miedo Al trabajo Stalin ¿Sabes? Pero yo Le creo a Dios A mí me gusta El área de la medicina ¿Sabes? Yo a mí Mi anhelo era Prepararme como doctor Y el otro día Una joven me preguntó Y me dice Ministro ¿Y por qué usted no se emplea? Busca un buen trabajo Yo le dije Lo que pasa es Que yo no puedo trabajar Secularmente Donde yo estoy trabajando Espiritualmente A mí no se me ha permitido Tú quizás no entiendas Esto porque tú eres Inconverse Y tú estés estudiando Yo le dije Bueno yo estaba estudiando Las carreras que me gustaban La carrera de doctor Doctor general Doctor general Y a mí me dice Ah pero tú puedes Emprender las carreras Yo le dije Bueno Puede hacer que en un mañana Más adelante Dios me dé la oportunidad De estudiar Porque no es malo Y lo quiero hacer Verdaderamente Aunque tenga el título ¿Sabes? Si está dentro De la voluntad de Dios Y yo le dije a ella Sí pero No vale mucho la pena ¿Y por qué ministro? Es una carrera doctor Yo le dije Porque Yo voy a estudiar Una medicina secular Es una carrera secular Para medicar personas Tratarlas Pero ya con el poder Del Espíritu Santo Yo oro por los cáncer Y Dios los sana Dios sana los cáncer Dios libera A la gente endemoniada Y le dije a ella Entra a mis redes sociales Búscame Luis Paredes En Facebook Y tú vas a ver videíto Hay cosas que a veces La suba Hay cosas que a veces no Conforme el Espíritu Santo De Dios me guía Y le dije a ella No vale la pena Porque yo empleé a tiempo En una carrera secular Ya Dios está haciendo Conforme a tu llamado Y a tu diseño Amén ministro Porque ¿Qué usted me aconseja Como hombre de Dios? Que suelte el ministerio De sanidad Liberación y milagro Porque Las señales son las que hablan Yo no me estoy constituyendo A mí me constituyeron Amén Las señales hablan por sí solas Tú ves Para la gloria y honra del Señor ¿Qué tú me aconsejas? Siguir en el ministerio profético O irme a estudiar doctor Yo lo que le aconsejo a la gente Es que descubra Cuál es su asignación Gloria a Dios O sea su llamado Amén A que viniste a este plano A que llegaste a esta tierra Gloria a Dios Porque conozco muchos evangelistas Que son doctores Predican y son doctores Pero esa es su función Su función Su asignación Entonces cada uno de nosotros Amén Como personas Debemos descubrir Nuestra función Por ejemplo A mí me gustaba la medicina Yo estudié medicina Yo me gradué de enfermería Oh Gloria Tengo un montón de títulos en la casa Pero descubrí Que mi función Era otra distinta Amén A la que yo quería Y no es que con esto Transmitamos Que estudiar sea mal No se puede estudiar Capacitarse es bueno Ir a la universidad Tener una profesión Es buena Usted lo que debe Descubrir Cuál es su propósito Amén A qué es lo que Dios Quiere que usted haga Porque hay gente Que ni siquiera A la escuela fueron Exactamente Y son sus asignaciones Hay otros que son Profesionales Tengo muchos amigos Que son evangelistas Y son doctores Otros son abogados Licenciados Arquitectos Profesores de escuelas Pero todo es descubrir Tu potencial O sea Tu llamado Tú debes descubrir A qué Dios te llamó Y camina en base a esa línea Amén A la gente Miren por ejemplo Yo tengo amigos Que tienen negocio Empresa Y no es malo Pero a mí se me ha hecho difícil Y Dios me dice Tú tienes que enfocarte En lo que yo te mandé a hacer Amén Sin embargo Hay otros poniendo negocio Le está yendo bien Pero esa es su asignación Cada quien tiene que cumplir el rol A los que Dios los llamó Esa es la realidad Es una realidad absoluta Esa es la realidad absoluta Donde nosotros debemos de cumplir con eso No descartamos Volvemos y repitamos Para que no nos agarren Y nos censuren en las redes Amén Porque cortan Mira estos profetas Nos están mandando a la gente estudiar Esos son neófitos Estamos diciendo Que hay personas Que Dios les permite unas cosas Y otros que no Y en un tiempo Dios te permite algo En otro tiempo Dios te puede dar El chance O como decimos en el buen dominicano El espacio Para que tú puedas hacer eso Pero siempre entendiendo Que la voluntad de Él Está por encima de todo Amén Hermano Aquí estamos En esta entrevista En tu espacio Cosas que vive en los ministros Y hoy estuvimos hablando Con el evangelista Luis Paredes Un gran hombre de Dios Tiene cinco años Al ministerio Tiempo completo Y no ha estado hablando De cómo surgió La precariedad La precariedad Que Dios lo llamó Un solo pantalón Cómo Dios lo llamó Al ministerio Porque es fácil Dedicarse al ministerio Cuando usted tiene Una cuenta de banco Con muchos ceros Allá adentro Pero alguien que viene De la nada De abajo Y de familia pobre De casos recursos Dios lo ha levantado Lo ha estado moviendo A muchos lugares Predicando Un hombre que Dios Lo está usando Un hombre de búsqueda Y él ha estado Compartiendo su experiencia De cómo Dios lo llamó Cómo Dios lo llamó El ministerio A trabajar para él Así que Dios te bendiga Dios te guarde Nos vemos En una próxima Un abrazo Shalom Tu hermano evangelista Estélin Valdez Al junto de evangelista Luis Paredes Dios te bendiga Amén Amén